Muchas gracias a ustedes por venir a la casa nuestra. Sí, anoche hemos tenido una nueva reunión de tablas del Consejo Superior de la Liga, en donde ya se ha fijado la fecha de inicio del torneo para el sábado 11 de mayo y domingo 12 de mayo. Ahí comenzaría el torneo oficial de la Liga Chilesiteña de Fútbol. Hay mucha expectativa en la familia futbolera del departamento. Sí, sí, eso es lo que le comentaba anoche a los muchachos en la mesa, que como nunca en este año mucha gente me ha preguntado cuándo iniciábamos el torneo, así que hay una gran expectativa y por supuesto en los clubes también, ya se están moviendo muchos pases, muchas preguntas, muchas consultas, así que yo creo que vamos a tener un gran torneo de nuevo. Ha sido un 2018 con mucho éxito y parte del 2019 con representantes a nivel interprovincial, justamente con lo que ha sido el defensor y la gran actuación de Unión Solvoix. ¿Se espera una temporada similar para nuestros clubes? Sí, sí, es a los que aspiramos. O sea, en primer término tener un gran torneo, como dijo usted, como el 2018, y después mejorar las performances de los equipos que lleguen tanto al provincial como al nacional. Eso requiere de un esfuerzo de todos, sabemos en dónde se pueden haber cometido algunos errores, entonces estamos todos dispuestos a subsanarlos y ayudarlos a los clubes para que hagan un mejor papel en los torneos que vienen. Doctor, entonces, inicio de lo que es primera división, ¿cómo está la situación de divisiones inferiores? El inicio va a ser el 11 y 12 de mayo, juntamente van a iniciar con primera todas las divisiones inferiores de nuestra liga, o sea, séptima, sexta y quinta. La novedad para este año de la forma y sistema de torneo es que las divisiones inferiores van a tener un sistema igual al de primera división, o sea, con liguilla, con final de zona, totalmente igual, entonces los chicos van a jugar mucho más, son casi 24 a 25 fechas. ¿Se aplaudió justamente esta decisión por parte del público de hacer la misma fecha, divisiones inferiores, hasta lo que es la primera división? Con el acompañamiento de muchas familias, ese es un gran logro con la acertada idea justamente de esta liga. Sí, sí, justamente se hace esto porque la verdad que el torneo pasado hemos tenido un gran apoyo de la familia, de los chicos que han acompañado a todas las canchas, a todas las canchas, a los distritos, a las canchas de Chilecito, entonces creo que era un premio para esa familia que siguen tanto los chicos, de hacerlo jugar más los chicos, vimos las ganas que tienen los papás de seguirlo a los chicos, así que creo que es un merecido reconocimiento al esfuerzo que hacen todos los papás y todos los chicos. ¿Cómo está el tema de las canchas, los estadios de Ciudad y Distritos? Todos bien, ahora justamente tenemos una reunión con la policía en esta semana para que puedan empezar a inspeccionar todas las canchas, pero se ha trabajado mucho durante este receso en varias canchas para dejarlas en la mejor forma posible, así que bueno, vamos a tener el acompañamiento de la policía para que ellos nos digan en qué más se puede mejorar. La última, ¿nos reiteran entonces la fecha de inicio del campeonato de Chilecito? Sí, sí, el 11 y 12 de mayo, se inicia en forma oficial, si Dios quiere, el torneo de la Liga Chilecitaña de Fútbol. Por su tiempo, pues, y estos minutos para nuestro lugar de televisión, doctor, muchas gracias. No, por favor, como siempre, el agradecido somos nosotros, que hacen un gran esfuerzo ustedes en venirnos a visitar y en difundir algo tan lindo que es el fútbol.